Los 5 mejores niveles láser de WALT para mejorar tus proyectos de construcción Los 5 mejores niveles láser de WALT para mejorar tus proyectos de construcción Acabo de adquirir el láser autonivelante de WALT, de W088CGXJ y estoy completamente satisfecho con su desempeño. Me encanta su diseño compacto y fácil de transportar, además de ser muy preciso en la medición de líneas en cruz tanto en horizontal como vertical gracias a su tecnología láser verde. Es muy fácil de usar y cuenta con una gran durabilidad gracias a su carcasa resistente a golpes. Sin duda, lo recomiendo para cualquier proyecto de construcción o diseño que requiera medición exacta. Un excelente producto. Me encanta el de WALT de W088CGXJ. Como contratista, siempre estoy buscando herramientas que me faciliten el trabajo, y este láser autonivelante de dos líneas en cruz es una maravilla. La línea verde es mucho más fácil de ver que las líneas rojas tradicionales, lo que hace que sea muy fácil trabajar en condiciones de poca luz o cuando hay mucho sol. También es muy fácil de usar, simplemente lo enciendo, lo pongo en un trípode y tengo una línea de nivelación precisa en segundos. Recomiendo este producto a cualquier persona que necesite un nivel láser para su trabajo diario. Compré el láser autonivelante de WALT C089D1GQW y estoy muy satisfecho con mi compra. Este fantástico set incluye una batería de W10,8 voltios litio en dos piezas, lo que lo hace muy conveniente para llevar a cualquier lugar. El láser de tres líneas de tricentésimo sexagésimo es muy fácil de usar y muy preciso al medir. Además, la luz verde hace que sea fácil de ver incluso en condiciones de luz muy bajas. En cuanto a la calidad del material, está construido con materiales de alta calidad que hacen que sea muy duradero. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que necesite una herramienta de medición precisa y fácil de usar. Recientemente compré el láser autonivelante de WALT C089D1GQW y estoy muy impresionado con su rendimiento. La facilidad de uso y el diseño compacto lo hacen ideal tanto para trabajos en interiores como en exteriores. La batería de litio duradera es una gran ventaja para los trabajos fuera de la red eléctrica. La función de autonivelación es rápida y precisa, lo que me da mucha confianza al trabajar en proyectos importantes. Las tres líneas de láser le dan un alcance de 360 grados, lo que lo hace muy práctico para diferentes aplicaciones. En resumen, definitivamente recomendaría este láser autonivelante de WALT para cualquier profesional que busque herramientas de medición precisas y fáciles de usar. Me encanta el nivel láser de WALT DW089CGXJ. Es fácil de usar y extremadamente preciso gracias a sus dos líneas en cruz, horizontal y vertical, con una línea lateral vertical adicional. Además, el color verde de las líneas es mucho más brillante y visible que el rojo. También es autonivelante, lo que elimina cualquier error humano en la medición. Este nivel láser es ultra resistente, y está construido para soportar condiciones extremas de trabajo en cualquier lugar. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquier persona que necesite una herramienta de medición precisa y confiable. He usado el de WALT DW089CGXJ y realmente lo encuentro impresionante. Este nivel láser autonivelante de dos líneas en cruz trabaja de manera horizontal y vertical, y tiene una línea lateral vertical que me ha sido útil en muchos proyectos. Además, la opción verde del láser es mucho más visible, y fácil de trabajar en comparación con los niveles de láser rojos. La construcción es sólida y la calidad del producto es bastante convincente en general. Puedo decir que es una excelente herramienta para cualquier trabajo que involucre nivelación. Lo recomiendo completamente. Recientemente compré el láser autonivelante de WALT DW088KXJ y estoy muy satisfecho con mi compra. Este láser tiene dos líneas en cruz, tanto horizontal como vertical, lo que hace que sea muy fácil de utilizar, y me ayuda en mi trabajo diario como contratista. El diseño es robusto y duradero, lo que significa que no tendré que preocuparme de reemplazarlo en un futuro cercano. Además, es muy fácil de ajustar y calibrar, lo que me permite trabajar con precisión en cualquier entorno. En general, recomiendo altamente este producto a cualquiera que necesite un láser autonivelante de alta calidad. He estado usando el láser autonivelante de WALT DW088KXJ durante un tiempo ya y estoy muy impresionado con su rendimiento. Las dos líneas en cruz, horizontal y vertical, hacen que el trabajo sea fácil y rápido. La luz es fuerte y nítida, lo que facilita la medición precisa. También es fácil de usar, especialmente con su sistema de autonivelación que asegura que siempre esté en línea recta. Es compacto, lo que hace que sea fácil de transportar y almacenar, y la batería dura mucho tiempo. Lo recomiendo altamente para cualquier trabajo de medición que necesites hacer. Como contratista de construcción, he utilizado muchas herramientas de medición láser en mi carrera, pero el de WALT DW088CG, es sin duda uno de los mejores niveles de láser que he utilizado. La capacidad de autonivelación es muy precisa, lo que me permite trabajar con rapidez y eficacia, y el láser de dos vías en color verde es fácil de ver en cualquier condición de luz. Me encanta lo sólido y duradero que es el diseño, y la facilidad de uso. No puedo recomendar lo suficiente este producto a cualquier persona que necesite un nivel de láser de alta calidad para su trabajo. He utilizado el láser DW088CG de DEWALT, y debo decir que es una herramienta impresionante. La autonivelación hace que sea muy fácil de usar y preciso. El láser verde es mucho más brillante que cualquier otro láser rojo que he utilizado en el pasado, lo que lo hace perfecto para usar en ambientes con mucha luz. Me encanta su diseño compacto y su estuche resistente. Sin duda lo recomendaría a cualquier persona que necesite un nivelador láser potente y confiable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.